Un hombre de 42 años falleció el jueves en la noche luego de protagonizar un accidente de tránsito que es bastante recurrente. La víctima condució una moto, chocó con un vehículo particular que aparentemente no habría respetado la luz roja. Como Jorge Hernández, de 42 años, fue identificado la víctima fatal de un accidente de tránsito registrado el jueves a eso de las 21 a 15 horas de la noche. La tragedia se produjo en la intersección de Avenida Poquindo con Cuarto Centenario en la Comuna de Las Condes, donde un motorista fue alcanzado por una camioneta Chevrolet Captiva, que de acuerdo a versión de testigos, no habría respetado una luz roja. Esta habría ingresado al cruce de Avenida Poquindo por Cuarto Centenario no respetando la luz roja, que le precedía colisionando a un vehículo menor, en este caso una motocicleta que se desplazaba por Avenida Poquindo en dirección al oriente, y a raíz de lo cual el conductor de este último resultó fallecido. La señora que conducía el vehículo se encontraba con un embarazo de ocho meses, fue trasladada a la clínica alemana, al cual siendo atendida, para poder, no cierto, verificar su estado de salud. La mujer que conducía la camioneta tiene ocho meses de embarazo y también resultó con algunas lesiones tras el accidente, por lo cual fue derivada a la clínica alemana. Además de presumiblemente no haber respetado la luz roja, la mujer habría ido hablando por teléfono celular mientras conducía, aunque esta información no está corroborada y tendrá que ser verificada en la investigación del caso.